Hace algunas semanas conocimos el conflicto de la empresa automotriz Volkswagen, quien habría manipulado el nivel de emisiones de gases descontaminantes en alrededor de 482.000 vehículos de su marca, provocando una cuantiosa pérdida económica de la empresa en cerca de 51.000 millones de euros, y a su vez provocando diferentes caídas en las diferentes y principales bolsas de Asia, Europa y América Latina, y obviamente América. Para saber cómo afecta esto a las AFP, cómo afecta esto a la gente normal, a la gente trabajadora de San Antonio y de nuestro país, vamos a conversar con don Audelino Araneda, de Red Alerta AFP, que nos va a entregar algunos tips para que la gente también tenga conocimiento de cómo nos afecta este conflicto de Volkswagen acá en nuestro país. ¿Cómo está, Audelino? Si nos puede contar así, suficientemente, cuál es la problemática que nos trae consigo este conflicto de Volkswagen. Bueno, buenas tardes a la gente de San Antonio y a los que nos están escuchando. Mira, el tema de las bolsas es un tema complejo de entender, pero resulta que cuando nosotros pensamos en un auto, empezamos a pensar en el cobre. Un auto moderno lleva alrededor de 23 kilos de cobre. Pensamos en el plástico derivado del petróleo, pensamos en el vidrio, pensamos en los asientos, pensamos en un montón de partes, porque un auto no es tan solo un motor, y que también está hecho de metales. Entonces, cuando una empresa automotriz como la de Volkswagen, que en realidad el efecto total de los autos que traen el problema, son alrededor de 11 millones. Solo la empresa SEAT en España tiene 700.000 autos con el mismo dispositivo que manipuló Volkswagen. Entonces, la caída en las bolsas en las últimas dos semanas ha sido estrepitosa. Pero cuando pensamos en cómo nos afecta a nosotros, en el corto plazo sí. Entonces, el que está por jubilar, lo que debe haber hecho, debió haber hecho, haberse movido al Fondo E hace dos años atrás. En el 2012 debió haberse movido al Fondo E, porque ese fondo no ha crecido un 4% en los últimos ocho meses. Pero también hay que consignar que la misma gente, usted habla, los jubilados, no tienen esta información, o no tienen los puentes, no tienen la gente adecuada para saber lo que tiene que hacer o no. No. Esa es la obligación de las administradoras de fondos de pensiones. Esa es su obligación. Ellos son fiduciarios. ¿Y qué significa ser fiduciarios? Ser responsable administrativamente de la plata que le confío. Pero no lo están haciendo. Esa es la razón por la cual Red Alerta está diseñando un modelo que permita levantar las alertas tempranas de tal manera que todos los trabajadores en Chile, todos los que imponen las AFP se enteren con mucha anticipación. Este conflicto no es del 2015. Este conflicto parte del 2012. Y si ustedes recuerdan, el 2008 tuvimos otra caída con la crisis del CDS, que fue el tema de las hipotecas de las casas. Entonces ahí las AFP perdieron, reconocen hasta el minuto que se perdieron. En realidad Red Alerta dice que se extraviaron 38.000 millones. Nosotros creemos que son 57.000 millones de dólares los que se extraviaron en el año 2008. Y ahora llevamos una cifra alrededor de los 12.000 millones de dólares extraviados nuevamente con esta caída desde el 2012 hasta el 2015. ¿Y con esto a quién se beneficia? Me imagino que nadie se beneficia, porque los jubilados bajan sus pensiones, la gente que está en la AFP también baja por este conflicto, como por las diferentes caídas en las bolsas respectivas. Bueno, habría que, hablando técnicamente, habría que pensar en el señor Madoff, que lo condenaron a 84 años de cárcel por hacer una pirámide que él terminó preso y con miles de gente que le confió la plata, o el caso Enron, Estados Unidos, que perdió 68.000 millones de dólares de los jubilados de California. Entonces, cuando estamos aquí en Chile y estamos pensando en esto, nosotros, la estructura que tiene es como dejar al gato cuidando la carnicería, porque no tiene ni un control de parte de los verdaderos dueños del dinero. Y para la gente que se está enterando en estos momentos que también hubo diferentes caídas en las bolsas y que también se ven afectados los fondos de pensiones. ¿Cuál sería el mensaje o qué le diría usted a ellos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ya mañana o próximamente? En este minuto es difícil cambiarse de fondo. Hoy día, al medio de la crisis, salirse es de locos. Entonces, la verdad es que a estas alturas hay muy pocas cosas por hacer, digamos. Entonces, simplemente es esperar. Los fondos de pensiones son fondos que se están transando para los hombres hoy día a 47 años. Si un hombre empieza a trabajar a los 18, recién hasta los 65, va a hacer uso de esos fondos. Si él no fuera egoísta, si ese trabajador no fuera egoísta, y se uniera y se buscara las informaciones adecuadas, entonces ese hombre podría doblar, triplicar, hasta quintuplicar su pensión. ¿Se prevé algún otro conflicto que venga ya en los próximos 10 semanas que también podría afectar a la AFP? Lógicamente, cualquier cosa que pase en las 17.000 unidades de negocio donde están invertidas nuestras platas, va a seguir afectando. Y este conflicto, esta crisis que hay ahora, según nuestras estimaciones, va a durar hasta mediados del 2017. Entonces, todavía tenemos que esperar que las bolsas corrijan su puntaje que tienen en bolsas hasta, no sé, un 30% más. Por lo tanto, esta crisis podría ser peor que la del 2008. ¿Entonces el llamado a la gente a esperar, a no transar en la AFP, a no cambiarse de fondo? Yo no me atrevería a decir eso. Hay que, en este minuto, cuando uno está jugando a este tipo de cosas, a esta ruleta, digamos, de casino, es complicado porque no tenemos ni un control sobre nuestros fondos. Entonces, lo que hay que hacer es organizarse. Eso sí, organizarse, dejar de ser egoísta, pensar que uno es uno y nadie más, sino que es uno y todos los que estamos afectados en esta cosa. Muchas gracias, Odelino. De nada. Ahí está Odelino Aranea, de Red Alerta AFP, entregando algunos tips, algunos consejos sobre lo que ha caecido en las últimas semanas sobre el conflicto de Volkswagen, que nos atañe, obviamente, a todos los que están cotizando en las administraciones de fondos de pensiones, las AFP, por las diferentes caídas en las bolsas, tanto de Sudamérica, de América a Europa y Asia, lo cual ha provocado la pérdida de cerca de 51.000 millones de euros en las principales bolsas del mundo. Además, el llamado también a la gente a estar atenta y a tener antecedentes de sus diferentes AFP para también ir monitoreando e interiorizándose también de lo que son sus fondos de pensiones. Es la información que teníamos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.